hola bienvenidos de nuevo a puras plumas hoy tengo una pluma que me acaba de llegar así que la voy a poner tinta también aquí esta es una bueno venía solo esto en la bolsa que pluma es es una mayón o moon man y es la a2 de hecho si la acercó tal vez si se vea que dice aquí moon man al rato en que cambie de encuadre vamos a ver con detalle pero aquí tenemos esta pluma que se me hace como una vanishing point me gusta me llamó la atención cuando la vi así que hoy la vamos a ver hoy vamos a verla y les voy a poner luego poner tinta justamente aquí en vivo estoy viendo solamente donde puedo anotar en este cuaderno que ya casi lo voy a acabar y vamos a ver vamos a ver voy a poner esta tinta que es una tinta kiyo noto y el color está hecho en japón y el color es el número 08 muy giro vamos a abrir esto esta tinta ya la han visto antes es una tinta que me gusta me gusta el color yo creo que no sé o sea se me ocurrió que fuera como verde amarillo tal vez muy brasileño cómo se llena esta tinta miren trae estas cosas que te las voy a enseñar trae un convertidor que dicen que es mejor que el de pilot eso no vamos a ver ahorita trae un cartucho vacío y también trae como un para jalar del tinterito y llenar tus cartuchos vamos a cambiar de encuadre para que vean mejor la pluma y para que vean cómo la lleno vamos a cambiar listo aquí ya tengo la pluma desarmada y a ver qué es lo que trae no esto está venía con estas cosas venía así como la vanishing point de hecho funciona igual a una vanishing point es la copia de una vanishing point o está inspirada en la vanishing point no pero es más barata porque porque el punto es de acero no es de oro como la vanishing point que es de oro de 18 kilates trae esto trae un convertidor con este tapón citó por si quieres tener un pues un cartucho ahí extra guardado trae este convertidor que dicen que es mejor que el de la el original de pilot mucha gente odia el con 40 yo lo siento como un convertidor normal o sea como un convertidor chino de hecho se siente como muy parecido al convertidor de sailor y el convertidor de sailor no se me hace que sea de la mejor calidad la bolsita me gusta se siente de mucha calidad o sea se siente más grueso el plástico que está en es que es donde venía la pluma a muchas otras personas le viene la pluma encaja a mí no supongo que porque la compré más barata o sea la compré en aliexpress me salió en 400 pesos mexicanos más o menos así que eso fue lo que me agradó supongo que por eso no venía en caja trae este protector de cartuchos como lo trae la vain vanishing point original trae este cartucho y ahora a ver algo interesante de aquí me acabo de dar cuenta hablando del convertidor de cartuchos es que este cabe perfectamente y no necesitas el protector de cartuchos no se es simplemente ponerlo alinearlo lo cierras y funciona muy similar hoy tengo ganas de no usar el convertidor o tal vez sí no lo sé tenía ganas de utilizar este aditamento pero creo que este es difícil de limpiar así que mejor si vamos a utilizar el convertidor de cartuchos vamos a guardar aquí los dos cartuchitos con el protector de cartuchos que te podrían funcionar si tienes una vanishing point y quieres estos extras los podrías utilizar vamos a rellenarlo como se llena igual que la vanishing point aquí lo importante y lo interesante es que nunca la debes de llenar así con esta parte sino más bien tienes que sacar esta sección para llenarlo porque porque si no vas a llenar pues esta es la puerta que viene aquí abajo que es la que abre que hace que salga y entre el punto así que vamos a llenarlo tiene una burbuja la metemos y giramos algunas veces a veces hay que meter muy profundo esto porque es una sección larga y hay que hacerlo con calma y tranquilidad como les digo es una una sección larga vamos a limpiarlo porque no me gusta tener todo sucio listo espero que ya con eso quede vamos a ver aquí el punto es un punto extra fino es el único punto que tienen es un extra fino y que dice dice moon man extra fino es lo único que dice cayó un poquito de de tinta seca es un moon man extra fino creo que es el único que tienen había visto que para la aún no habían sacado otros puntos no la verdad es que no lo investigue muy bien simplemente la vi me gustó y dije es momento de comprarla la compré en aliexpress como ya les mencioné y se acciona igual que los vanishing points de hecho ahora vamos a ponerle un poquito de luz encima y pueden ver que se acciona igual que la vanishing point y vamos a ver que tal escribe tenemos aquí una en este caso si va a ser una moon man porque aunque la encuentras como mayon la pluma dice moon man y es la a dos en extra fino como se siente se siente bien la verdad es que se siente bien se siente si se siente fino o sea así si se siente se ve que es un punto fino la tinta habíamos quedado que es una kyo no to kyo no o to kyo no o to 0 8 se siente bien me gusta me gusta me gusta como se siente no se siente rasposo es un punto que se desliza bien no tiene tanto tanta respuesta como otros puntos finos como el extra fino de la lami lx no se siente tanta respuesta este no se siente como un lápiz este se siente que si desliza muy 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 bien en este cuaderno me gusta me gusta me gusta me gusta como se siente o tal vez ya me estén gustando los puntos extra finos vamos a hacer una comparación tenemos aquí el extra fino de esta moon man acá atrás tenemos el de la lami safari vamos a ver monte grapa comparado con monte grapa veamos acá abajo se siente como el o sea el monte grapa dice que es medio pero es un medio delgado ya les había comentado vamos a ver que vamos a buscar vamos a buscar vamos a buscar ya me acordé que el de la lami lo había hecho con otro cuaderno así que diría que más bien que es un fino no que es un extra fino sino que es un fino ¿por qué? porque el de la monte grapa ahorita que lo comprobamos es un mediano delgado yo diría que este es un extra fino pues tal vez gordo se siente bastante bien me gusta como se siente y también este este papel es muy bueno se desliza muy bien vamos a hacer los círculos rápidos y vemos que si mantiene o sea si tiene buena humedad al menos el punto y la tinta vamos a hacer una prueba rápida de humedad la tinta es un poco seca diría que el punto también es un poquito húmedo porque está dando una línea más gruesa de lo que tendría que dar pero se me hace que se comporta bastante bien o sea no le está costando trabajo los círculos ni tampoco trazos rápidos así que digamos que está bastante bien vamos a ver que tanta flexibilidad tiene vamos con uno dos vamos a poner un poquito de fuerza y sobre todo con estos puntos con esta pluma sobre todo la Vanishing Point y con estalados hay que tener cuidado al hacer este tipo de cosas porque estas como es muy larga si puede tener la tendencia a doblarse así que tengan mucho cuidado me gusta me gusta como se siente o sea como que si se siente muy bien resbala muy bien tiene la característica que en inglés le llaman bouncy o sea que como que rebota y eso es normalmente cuando una pluma es muy suave y tiene la tendencia a ser un poquito más flexible de lo común sin embargo no llegará a ser flexible así que se siente bastante bien vamos a ver si puede escribir en reversa ok se siente muy raro se siente muy raro se siente ahí se siente muy fino como si estuvieras con una aguja entonces no me gusta me gusta como escribe de la manera normal ¿qué tamaño es? es igual que una Vanishing Point simplemente que esta es de plástico ya les comenté y me gusta la verdad es que si me gusta yo creo que a ver para que podría utilizar esta pluma la podría utilizar para pues tal vez para firmar cosas para traerla de a diario para hacer anotaciones rápidas entonces yo creo que es una pluma práctica o sea si funciona trae el click se siente bien no se siente mal no se traba me gusta como se siente se me hace una buena pluma la verdad es que si me sorprendió no esperaba mucho pero no se como que las plumas chinas ya se andan poniendo muy muy buenas hay cosas muy interesantes de hecho pronto van a venir otras plumas chinas que van a estar interesantes ahora ¿cuál es la opinión final? ¿cuál es el veredicto? ¿la recomiendo? si si te la recomiendo esta la A1 y la A2 la A1 es un cuerpo de metal también hay una versión que no tiene el clip cuestan más o menos lo mismo solo que la otra es como es de metal es más pesada y te digo que hay una versión sin clip solo las vi en extra fino en Aliexpress solo las vi en extra fino así que pues solo hay una opción creo creo que he visto en otros canales que hacen reseñas que hay un punto más grueso pero no estoy súper seguro también vi que están utilizando el punto original de la Vanishing Point que lo están poniendo en estas plumas porque no sé supongo que les gusta un poquito más cómo se siente o tal vez la versión que no tiene el clip o esta que es un cuerpo más ligero que es de plástico pero si he visto que utilizan puntos de Vanishing Point en esta porque les queda así que se me hace una pluma interesante una pluma que podrías ocupar si tienes ganas de ver cómo es una Vanishing Point y no quieres comprometerte a gastar pues mucho más porque si esta costó 20 dólares más o menos la Vanishing Point ha de estar a lo mínimo pues la podrías conseguir yo creo que por unos 150 dólares entonces si te ahorras bastante entonces si tienes ganas de una Vanishing Point pero no sabes si te va a gustar o no que traiga este mecanismo o cómo usarla tal vez podrías intentar con esta si tienes ganas se me hace una buena pluma se ensució aquí y hay muchos colores de lados en específico hay bastantes colores y están con estos detalles en plata o con estos detalles en negro la que es blanca con negro se me hizo muy bonita muy Star Wars y tal vez pruebe después una A1 si me gustó se me hace una buena experiencia así que eso es todo adiós